Vicente Humberto Pech Zapata, encargado de la Dirección de Seguridad Pública en este municipio, comentó que la dependencia a su cargo espera recibir al menos ocho patrullas en las próximas semanas. El comandante refirió que espera un lote de vehículos, del cual será el gobierno del estado el encargado de entregar a la corporación de este municipio. Indicó que tener ocho nuevas patrullas ayudaría mucho para la corporación policial. Por otra parte, al destacar el apoyo que ha estado recibiendo esta corporación por parte de la Administración Estatal, Pech Zapata informó que además ya comenzaron con la instalación de las 21 cámaras que están puestas en distintos puntos del municipio. Abundó que estos equipos estarán colocados a 20 metros de altura y tendrán como propósito disminuir la incidencia delictiva en José María Moreros. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.